Salom Obraha, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy, desde la Tashem, vamos a estudiar la página 33 del Tratado de Babá Kama. Nos dice la Gemara, Tanur Rabanane, señores, los sabios, una baraita. Poalim Shebao, Litvoa, Sejarán, Mi Baal Abait. Los unos trabajadores que vinieron a cobrar su salario, es donde trabaja su empleado, un Egechan choró el Baal Abait, un Echachán calvo el Baal Abait, y al entrar en la propiedad de ese dueño que les iba a pagar, vino un toro del dueño y le corneó, o un perro y le murió, y murió ese trabajador. El Baal Abait está exento. Por supuesto dice de pagar cofer, es decir, el hecho de que murió esa persona. Pero el toro o el perro seguro que tienen din de sekilá, como es el caso en estos animales, en un animal que mata a una persona. Ajerim, otros sabios, discuten con ellos, dicen, ¿por qué? Dicen, no, no es normal que esté exento. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el trabajador lo único que va a hacer es cobrar su salario. Eso lo puede hacer. No está haciendo algo que entró en un lugar que no es normal que la gente entre. Entonces pregunta la llamada, ¿y Jirami, entonces de qué caso estamos hablando? Y de Shohiach va a matar. Si vamos a decir que es un caso en el cual el dueño está en la casa, entonces, ¿cuál es el motivo de los otros, la opinión de los otros sabios? Tendría que haber esperado a que el dueño salga y les dé el dinero. ¿Veis de Shohiach? ¿Veis? Es decir, se encuentra, perdón, el primero va a matar, quiere decir que está en la ciudad, quiere decir que no está en casa. Si no está en casa, tendría que haber esperado a que vuelva a casa. Y si se encontraba en casa, ¿cuál es el motivo del primer sabio? Haré, Seguro que tienen permiso para entrar a la casa para cobrar. Porque no lo pueden encontrar en otro lugar. No había WhatsApp. Entonces, ¿cómo responde la cámara? Lo exige. Entonces, esta discusión es necesaria. ¿En qué caso? ¿Veis de Shohiach? ¿Veis de Shohiach? ¿De una persona que a veces está en casa, a veces no está en casa, no sabemos dónde está y no sabemos cómo vamos a hacer? Y dice, Bekare Ababa. Entonces, este trabajador estaba en la puerta y dijo, ¿se puede? ¿Sí? De Amarlo, De Amarleu, perdón, In, le dijo, ¿sí? Ahora, Marsabar, un sabio, dice, In, Ulta, uno significa sí, ven y entra. Marsabar, y el otro sabio, opina, In, ¿qué quiere decir? Kumadukta, es decir, sí, sí, espérame, que ya voy. Kumadukta, Mashma, eso es lo que significa. Entonces, en ese caso, para el Tanakama dice, tendría que haber esperado, se metió, le cornearon, o le mordieron, se murió, el dueño no tiene culpa. El otro dijo, sí, sí, pasa, pasa, el dueño le dio permiso para pasar, le cornearon, no le mordieron, y se murió, el dueño tiene que pagar. Ahora, ¿me vi a la Gemara traer a la Gemara? Tania que mande a amar, una enseñanza, como aquel que dice, In, Kum, Adukta, Mashma, la opinión del Tanakama, es decir, quédate esperando, que ahora voy, de Tania, como se enseña una breita, un trabajador que entra para cobrar del dueño, un egajo choró y le corneó el toro del Balabait, o le mordió el perro, Patur, está exento, Afalpichin y Jnás, Birshuta, a pesar de que entró con permiso. Entonces, podríamos preguntar, Emma y Patur, ¿por qué va a ser exento? El Alaba, ¿acaso no es? De Kare a Baba, un caso en el que llamó desde la puerta de Amarle, y le dijo, sí, sí, ven, no le dijo ven, le dijo sí, Ushmaminah, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué se entiende? In, In quiere decir, Kumadukta, Mashman, quiere decir, quédate esperando en la puerta que ahora voy. Muy bien, seguimos entonces con la siguiente Mishnah, la siguiente Mishnah nos dice, dos toros mansos que se cornearon el uno al otro. Se dañaron. Dice, Mishalmin bemotar jatzin ezek. Es decir, jatzin meaifresh sheben ma sheizik le ma sheuzak. Es decir, pagan la mitad del daño, de la diferencia entre lo que dañó y lo que fue dañado. shenehem muadim, pero si los dos eran muadim, violentos, Mishalmin bemotar jatzin ezekshalem, pagan en la diferencia el daño completo. Y si uno era tam y el otro era muad, uno era manso y el otro era muad, ima muad betam, si es el violento el que dañó al manso, Mishalem bemotar jatzin ezekshalem, paga con la diferencia, paga en la diferencia el daño completo. y tam bemuad, pero si es uno manso que dañó a uno violento, Mishalem va a matar jatzin ezek, paga de lo que queda de diferencia el daño completo. Dejen, shenehan a shim, y lo mismo pasa con dos personas. Shehablu, desde, que se dañaron el uno al otro. Mishalmin bamotar jatzin ezekshalem, pagan de la diferencia de lo que queda el daño completo. Adam bemuad, ahora si es una persona que daña a un toro muad, un muad be'adam, o un toro muad que daña a una persona, Mishalem bemotar jatzin ezekshalem, paga el daño completo. Ahora, adam betam, betam be'adam, si un hombre daña a un toro manso, o un toro manso daña a un hombre, adam betam, Mishalem bamotar jatzin ezekshalem. El hombre que daña el toro, paga en lo que, en la diferencia del daño y lo dañado y lo que, y lo que se dañó, paga nesekshalem, el daño completo. Tam be'adam, si es una persona, si es un toro manso que daña a un hombre, Mishalem bamotar jatzin ezek, paga la mitad del daño. La Biaquiba dice no. La Biaquiba omer, aftam, shechabal be'adam, Mishalem bamotar nesekshalem. Tiene que pagar también el daño completo. Lo dice la Gemara. Danur rabanana, enseñan nuestros sabios en una vereita. Que mishpat aze ya selo. Es decir, dice la Torah, en cuanto al toro que corneó una persona, dice, según esta ley le vas a hacer a él. De aquí, que nos dice la Torah y nos dice, kamishpat, como esta ley. Y aprendemos de aquí que dice, kamishpat shor besor. Es decir, como la ley de un toro que cornea a otro toro o que daña a otro toro, kamishpat shor be'adam, así también es la ley del toro con respecto que daña a un hombre. Mashor besor, igual que el toro que daña a un toro, tamishalem jatzin ezek, el manso paga la mitad del daño. Muad nezek shalem, y el toro muad paga el daño completo. Afshor be'adam, también un toro que cornea o que daña a una persona, tamishalem jatzin ezek, el manso paga la mitad del daño. Muad nezek shalem, y el muad paga todo el daño. Rabiaquiba Omed dijo no. Rabiaquiba mismo que decía que no estaba de acuerdo con ese punto de vista. Te kamishpat jazzeh. Dice, como esta ley que nos viene a enseñar que el toro que daña a una persona, incluso que sea manso, su ley es ketaghton. Es decir, como el último, como el toro muad. Ve lo que el león y no como el de arriba, como el primero, el manso. Yahol, me shalem, minalia. A lo mejor podríamos entonces decirle que tienen que pagar de minalia, de la mejor tierra que tiene y no del toro mismo. Talmud lo mad. Por eso dice el versículo, ya sé lo, le harás a él para enseñarte y no paga de un terreno. Ver a Banan y los sabios que opinan que el short, que el toro, tam, que daña a una persona paga solamente jazinezek. Entonces, ¿qué hace con el versículo como lo explica Rabi Akiva? ¿Qué es lo que me viene a enseñar? Le fotró me arba de barín para eximirlo de pagar las cuatro cosas, las cuatro indemnizaciones. Vergüenza, el tratamiento médico, el tiempo que va a estar en casa, etc. Las cuatro cosas que ya vimos. Pero Rabi Akiva le fotró me arba de barín menale. ¿De dónde Rabi Akiva aprende entonces que está exento de pagar estas cuatro indemnizaciones? Navkale mi de Aishki y Temmumbamito del versículo que dice y una persona que cause un defecto en su compañero. Ishbamito, un hombre que daña a su compañero paga velo short pero no un toro que daña a una persona. Ver a Banan y los sabios y mehai habamina zar lejuda es decir si yo los sabios dicen si yo lo hubiese aprendido de ese versículo yo que habría dicho que solamente el pago de el zar la angustia solamente eso está exento el toro que daña a Baal pero Ripuy la curación Beshebet y la incapacidad laboral en las cuales va a perder dinero Emma Litenle vamos a decir que también tendría que pagar Kamashmalan que no muy bien siguiente Mishnah nos dice la Mishnah Shor Shave Mané un toro manso que vale un mané es decir cien monedas Shenagaj le Shor Shave Matay que cornea a un toro que vale doscientos y el cadáver no vale nada Notel toma el dueño del toro muerto el toro vivo que vale cien que es la mitad del daño es decir un toro manso cornea a un toro bien como es un toro manso cuánto tiene que pagar la mitad del daño el toro que murió vale doscientos cuánto es la mitad cien cuánto vale el cadáver no vale nada entonces cuánto le sigue debiendo cien entonces se lleva el toro que corneó muy bien nos dice la Gemara Mani quien enseñó esta Mishná Rabi Akiva es la opinión de Rabi Akiva de Tanya como se enseñó en una veraitá yusham hashor bebeddín hay que evaluar el valor del toro en el bebeddín dice el Rabi Ismael esta es la opinión de Rabi Ismael Rabi Akiva dice es decir el toro que daño lo que es hashor atzmo perdón la persona que fue dañada económicamente toma el toro mismo y explica Mara ¿dónde está la discusión? Rabi Ismael Sabar Rabi Ismael Opina Baal Ho Hu es decir y aquí lo que estamos hablando es que es tiene una deuda el dueño del toro que dañó tiene una deuda económica con el doro del toro del toro dañado Besuz Jehu de Masikle y lo que le va a dar lo que le tienen que dar son monedas pero no el toro mismo Rabi Akiva Sabar Rabi Akiva Opina Shutafe Ninju dice en realidad en este caso en el momento en el que corneó uno al otro se convierten en socios en cuanto al toro vivo porque dice la Torah que lo tienen que vender y tienen que dividir el dinero Shutafe Ninju y ellos lo que están discutiendo es en este versículo que dice y van a dividirse el dinero Rabi Akiva Sabar Rabi Akiva es decir esto de que van a vender el toro vivo es una advertencia para el beddin pues Rabi Akiva Sabar Rabi Akiva Opina Danizak Umazik Mezaer Lehur Ahamana dice no es algo que le está diciendo la Torah al dañado y al dañador ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opiniones? si el que fue dañado consagró al toro lo hizo Egdesh que según Rabi Ismael lo jala Egdesh no recae el Egdesh ¿por qué? porque el toro vivo no le pertenece a él sino que le pertenece al beddin y Rabi Akiva dice el toro es Kodesh ¿por qué? porque inmediatamente después de que el leajara Nezek después de que dañó son son socios y un socio puede consagrar su parte de un animal va a emine Rabame Rabnajman vino a preguntar Rabame Rabnajman Mahro Mazik es decir vendió el dañador al toro vivo de Rabi Ismael según Rabi Ismael que dijo que hay que evaluar el valor del toro Mahu ¿cuál sería la ley? que van llamar Rabi Ismael puesto que Rabi Ismael dijo que en realidad lo que es es un acreedor que tiene una deuda lo que le tienen que dar son monedas un major un major es decir lo vendió está vendido ¿qué más da que esté vendido? lo que le debe es dinero o Dilma o a lo mejor que van de Mesheabad puesto que está hipotecado el toro la Nizak para el que recibió el daño en decir no tiene la fuerza de venderlo a Marlé le dijo entonces Rabnajman a Rabba eno Mahur es decir el toro no está vendido la taña pero si se enseñó en la veredita mejaró Mahur que si lo vendió queda vendido entonces responde la camarada y dice Behemeth José Begobeu puede volver el dañado y cobrarlo es decir que está como vendido ares de Mahur Bejimejarsha José Ugevahu y después de que volvió y lo cobró del que compró el toro Lama Mahur entonces ¿por qué está vendido? dice Leridia es decir para el tema del arado es decir que mientras no lo vino a reclamar el que recibió el daño y él lo vendió y esta persona cogió y lo utilizó para arar su campo el comprador le decimos ok lo utilizaste lo utilizaste no hay problema a eso se refiere le amarraba perdón Leridia muy bien Shmaminah ¿qué se entiende aquí? Metaltelin Bettingo Binlo Mehem un major perdón Shmaminah lo ve un mujer perdón ahora sí es decir una persona que pide prestado monedas un mujer Metaltelin y después y después vende con ello unos bienes a otra persona Bettingo Binlo el Bettingo le puede cobrar Mehem de esos de esos bienes dice Shani Atan dice no responde la Gemara es diferente es diferente ahí porque en este caso el toro es como si lo hubiese hecho que es una hipoteca le amarraba pero si jorraba Asab do Apotiki un mejarón Baal Job Gobe Gemenu dice si una persona hipotecó a su siervo y lo vendió el dueño de la deuda después puede venir y cobrarse al siervo como pago de la hipoteca pero si esto lloró a Apotiki pero si está su toro hipoteca en Baal Job Gobe el dueño de la deuda no puede venir cobrarse ahora dice dice responde la Gemara Ebed Maitama ¿cuál es el motivo por el cual un siervo si se puede hacer hipoteca? Mishum de Itle Kala ¿por qué? porque corre la voz todo el mundo sabe que ese siervo está hipotecado Hainami aquí también Denagaj Kala perdón Shekeban Denagaj puesto que el toro corneó Kala Itle hay un rumor la gente lo escuchó y lo sabe de Tora Naghana Karule y le llaman el toro corneador y entonces sabe la gente que ese toro le pertenece ahora al dueño del animal que fue corneado entonces hay una voz que circula nadie le va a comprar ese toro entonces por eso lo puede utilizar como hipoteca así enseñó Rab Tajalifa de Marabá de la tierra de Israel delante de Rabi Abau Mejaró si vendió el toro que dañó a otra persona en Mahur ese toro no está vendido pero Igdishó si lo hizo Igdesh Mugdash ahí sí queda consagrado para el Betamintash ahora ¿cuál es la intención de Rab Tajalifa? Dice Mejaró Man ¿quién lo vendió? Ilema si me vas a decir el Mazik el que dañó entonces Masha Mar Mejaró el Mahur entonces aquello que dijimos antes que si lo vendió no queda vendido Mani según la opinión de quién está enseñada la opinión de Rabi Akibahi de Amar Ujlat Ashor que dijo no lo que queda para para cobrarse es el toro ahora sigue y dice de Igdishó Rabi Akibah dijo y si lo hizo Igdesh Are Amazik Yajol le mojró entonces dice que vemos que sí que lo puede vender perdón Igdishó Mugdash quedó consagrado a Ta'an de Rabi Ishmael es decir vamos según el punto de vista de Rabi Ishmael de Amar Yusham Ashor de Beddín que dice que el toro tiene que ser evaluado en el Beddín y lo que hay solamente aquí es una deuda económica Ela entonces aquello que está dicho que Ra'u Tachalifa entiende que se entiende que es del Nizak el dañado lo vendió entonces aquello que dijo Mashe Amar Mejaron Omahur si lo vendió no queda vendido Mani la opinión de quien seguiría de Rabi Ishmael seguir la opinión de Rabi Ishmael pero entonces cuando dice Igdishó lo consagró Areum Mugdash dijimos que quedó consagrado a Ta'an de Rabi Akiva eso va solamente si funciona según la opinión de Rabi Akiva entonces tenemos la Reisha y la Seifa que no conseguimos que vayan las dos según un mismo punto de vista explica la Gemara y dice Leolam en realidad Dibre Hakol es decir perdón Leolam Hamazik Dibre Hakol es decir es el dañador que vendió o consagró el toro según todas las opiniones ahora Mejaró Enomahur la ley que dijimos que si lo vendió no está vendido a filo de Rabi Ishmael incluso para Rabi Ishmael porque el toro está superitado al dueño del toro que fue dañado y la ley es que si lo consagró queda consagrado Es decir ese toro sí que era consagrado porque para que la gente no venga y diga no mira algo que fue quedó libre sin hacerle pidión para evitar eso dijeron bueno si le hizo el Gdesh es el Gdesh Continúa entonces la Gemara y nos dice Tanur Rabanan el Señor nuestro sable es una verita un toro manso que dañó es decir corneó a otro toro si antes de que lo juzgaron lo vendió el dueño Aleumahur está vendido y de la misma manera Igdisho si lo hizo el Gdesh lo consagró al Betamigdash Mugdash queda consagrado y de la misma manera dice Shejato si lo dego yo Unetanú Be Mataná Aleager o si se lo dio de regalo a otra persona Mashe Asasuy aquello que hizo está hecho pero Shammat Bedín una vez que ya se juzgó el caso Mejaró en Omajur lo vendió no está vendido Igdisho en Omugdash si lo consagró no está consagrado Shochatu si lo dego yo unetano o lo regalo Be Mataná como un regalo no hizo nada no hizo nada ahora un tipo de deuda que tenían pendiente ya sea que les debía antes de que dañó o después de que dañó no hicieron nada lo que hicieron no sirve y tienen que devolverlo porque el Nizak porque el Nizak porque el que sufrió el daño no puede cobrarse por aquello que corneó el toro más que del toro mismo por lo tanto ese toro está supeditado a él más que a los acreedores continúa la veraita y dice Muad Sheizik un toro Muad que dañó Ben Sheamat Bedín Ben Sheloamat Bedín ya sea que ya juzgaron el caso o que no lo juzgaron Meharo Mahur si lo vendió su venta es una venta real de la misma manera si lo yigdisho si lo consagró Muqdash queda consagrado lo degolló o lo dio como regalo aquello que hizo está hecho y si los acreedores del dañador se adelantaron y cobraron sus deudas de ese toro ya sea que el daño lo causó antes de la deuda o la deuda antes que el daño lo que hicieron está hecho ¿por qué? porque la deuda del dañador con el dañado no es con el cuerpo del toro sino que es con el terreno de la mejor calidad como estudiamos Amar dijo aquel sabio Meharo si vendió el dañador el toro antes de que fue llevado a juicio Mahur ese animal está vendido explica la Gemara dice Es decir que fue vendido ¿para qué? ¿a qué se refiere? al tema de el arado es decir utilizaron ese animal para arar que si el comprador de ese animal aró el campo no tiene que pagar al dañado por eso que él utilizó su animal es decir que cuando dice aquí Meharo Mahur aquello que fue vendido ¿a qué se refiere? no al animal sino que si después viene el dañado y dice oye ese animal es mío porque mató a mi toro y ahora me corresponde a mí cobrar de él dice bueno pero yo ya lo utilicé para arar dice ok lo que haraste es tuyo pero el animal es mío la venta no vale si fue consagrado queda consagrado como aquello que dijo Rabí Abau pregunta entonces la Gemara sobre la justificación de esa breita cuando dijo que si lo degolló o lo entregó como regalo aquello que hizo está hecho dice yo entiendo que si lo dio como regalo lo que hizo está hecho pero le riría pero si lo dio como regalo para arar porque o sea si lo dio como regalo que entiendo que si lo dio como regalo para que el otro lo hare entonces vale bien pero ella pero si lo degolló es decir es decir acaso no puede venir el dañado y decir me voy a cobrar de la carne del animal de taña como se enseñó una veredad como dice como dice el versículo lo van a vender el toro vivo y van a dividir su valor el dinero que obtienen dice la breita puesto que se ha escrito el toro vivo el yela es solamente mientras el toro esté vivo pero si lo degolló de donde yo sé que también el dañado puede cobrarse del toro es decir venderán al toro de todas formas ya sea el toro vivo o ya sea el toro muerto y de la carne van a van a dividirse el pago dijo es decir esto fue necesario solamente en qué caso en el caso en el que se redujo el valor del toro por causa de la shahitá esto que quiere decir es decir que el que dañó lo que está superitado a su compañero patur está exento de pagar dice la demará dice esto es evidente mau de tema que es lo que yo podía haber dicho es decir ahí él el dañador patur está exento de lo que se redujo el valor por la shahitá ¿por qué? porque le va a decir el dañador al dañado lo jazartí no te no te hice perder con la shahitá nada de amarle ¿qué le dijo? zika be'almahu de shakle minah es decir tomé del toro que está superitado a ti solamente su espíritu de vida su vida pero lo que estaba superitado a ti sigue estando delante de ti abal be'almah pero imidiku be'ezek gamur le jayev kamashmalan es decir yo podría haber dicho ¿qué le va a decir? a fin de cuentas solamente te tomé la vida del animal pero si es así si es de manera general be'almah es decir si lo dañó de una manera total al animal con el que tenía que pagar le jayev benézek tiene que pagar el daño kamashmalan por eso vení a aprender aquí de esta veredad gabunashegam be'ofan zepatur también en este caso en el que lo dañó completamente está exento pregunta la llamada jamani esta ley como la opinión de quien va rabá amra nosotros ya dijimos esto que dijo rabá de amar rabá dijo rabá una persona azoref shtarotav que quema sus documentos de deuda sus pagareces no los suyo los de su compañero quema los pagareces del compañero patur está exento de pagar las deudas que estaban escritas en ese en ese papel maudetema creo que yo podía haber dicho jatán ahí hu de amarle es decir el que los está comando que le va a decir naida be'alma kalaminah yo solamente te quemé papeles yo no te quemé en el papel ponía que fulano me dé un millón de euros yo no te quemé un millón de euros yo te quemé un papel abal eja de afa de afa de aferba pero abal eja de aferba pero el campo que está supeditado a la deuda boroshe jino me arot le jayel para si viene una persona y en lugar de quemar los pagarés viene y el campo que esa persona tiene hipotecado a una deuda empieza a cavarle pozos y lo estropea ahí si tiene que pagar el daño entonces por eso dice kamash malam por eso viene nuestra enseñanza y nos enseña que no que también en ese caso la persona está exenta de ha a ha queman de jafar va boroshe jino me arot dame entonces aquí en nuestro caso el que de wey al toro que dañó que estaba supeditado a su compañero es como este caso en el cual le cavó pozos y canales etcétera en un campo que estaba eh supeditado de que amad y ahí que decimos mashasú mashasású y lo que hizo está hecho muy bien dice katmuba alejo bot reikbiu reikbiu ahora que pasó dijimos si los acreedores se adelantaron y cobraron el toro si ben jav al chelo y zik o ben y zik al chelo jav es decir ya sea que la deuda se generó antes de que el toro dañe o la deuda se generó después de que el toro dañe lo asa ve los club es decir aquellos que vinieron a cobrarse el toro no hicieron nada no sirvió el dañado va y les exige que le den el toro porque el toro solamente perdón solamente se puede cobrar la deuda con el dañado con el toro mismo pregúntale a una vishlam yo entiendo esta ley si sheim sheim izik ashor al chelo jav yo puedo entender que si el toro causó el daño antes de que el dañador adquiera la deuda ahí voy a venir ahí voy a decir ese toro ya está supeditado al pago del daño que me hizo bien aval perdón nesikin kadmu los daños fueron antes aval pero jav achelo izik si ya tenía una deuda antes de que dañó va al jod kadim el acreedor estaba antes de que ese toro sea el pago de una de un daño que se causó entonces continúa la gemara y pregunta bafilu incluso izik achelo jav si primero causó el daño antes de que tuviese la deuda va al jod kadim si porque el nizak el dañado está antes que que para cobrar el toro haré va al jod kadim porque el acreedor estará antes para cobrar dice shmamina que se entiende aquí balhob meuhar she kadam ve gaba estamos diciendo que es un balhob un acreedor un acreedor posterior que se adelantó y cobró shmamina perdón mashegaba lo gaba entonces en ese caso aquello que cobró no lo cobró después de la gemara dice lo no es así leo la emaleja que te voy a decir mashegaba gaba aquello que cobró lo cobró y ahí con el toro que dañó es diferente porque de amarle le va a decir el nizak el dañado al al acreedor que tomó ese toro y lo gibe jaba y maya shor mazik que shaya bishuteja es decir que si el toro hubiese dañado mientras estaba en tu posesión yo no habría cobrado de de ti seguro que hubiese cobrado de hay tora de asgan mine mishtelamna yo cobro la deuda únicamente migufashot del cuerpo del toro que me dañó a mí por lo tanto el cuerpo del toro está supeditado a él más que para el resto de las deudas que ellas pueden cobrarse incluso del resto de los bienes que tiene el que tiene la deuda por eso es que le está diciendo eso hasta aquí llegamos en el lab de hoy que tengamos un excelente día y descubrimos